¡Gracias! Y yo, cuando entré al doctorado en el 2013, decía, ¿qué vamos a hacer con el posgrado? El posgrado está detenido en desarrollo de la universidad. Y le pedí a una profesora de aquí, de la Facultad de Ciencias Químicas, ¿sabe qué, doctora? ¡Ayúdenme! El posgrado, la investigación sobre estratégicos para Guerrero. En el 2013, ocupamos el último lugar en indicadores en el SDI, en posgrados de calidad. Vimos en todos los días los resultados, como se colocaban los estados, y Guerrero ya no está en el último lugar. Hoy estamos los estados que iban más adelante nosotros. Así se expresó el doctor Javier Saldaña Almazán, candidato a rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, al visitar este día, con motivo de campaña, unidades académicas de la zona centro del estado, concretamente en esta ciudad capital de Chilpancingo. El emotivo recorrido comenzó en la Unidad Académica de Economía, continuando su visita por Ciencias Químicas, en donde la doctora Berenice Illades, en nombre de la comunidad de esa escuela, resaltó. Lo que se ha logrado en este rectorado en estos cuatro años, no tiene precedente. Sin dejar de reconocer todo el esfuerzo de quienes a que se dieron, el saldo más importante de la universidad se ha dado por el rectorado del doctor Javier Saldaña Almazán. Esto es indiscutible. Todos los indicadores lo dicen. Ha sido un desarrollo integral. Tiene la joya, nivel superior, posgrado, cultura, deporte, en todos los ámbitos, vinculación. Realmente no ha tenido precedentes. El candidato continuó su recorrido por Derecho, Ingeniería, Matemáticas, Servicios Escolares, Preparatoria 9, Preparatoria 1 y Preparatoria Abierta. Unidades en las que se comprometió a seguir consolidando a la Uagro como la mejor institución de educación media superior en Guerrero, impulsando la calidad académica, brindando mejores servicios a los estudiantes, fortaleciendo y ampliando los programas de becas y servicios de comedores. También se comprometió con la base trabajadora a garantizar una pronta, justa y digna jubilación a los trabajadores, respetar la autonomía sindical y los contratos colectivos de trabajo. Porras, vivas, grandes muestras de entusiasmo y cariño, demostraron al doctor Javier Saldaña Almazán, que tendrá el apoyo de todos los universitarios a través de su voto este 23 de marzo. Inclusión con responsabilidad social, Javier Saldaña Almazán. Informó América Ramírez Cerón.